This one's to me Yo, hey Now I'm in my zone Yeah, yo estoy mejor al on Mucha marihuana, mucho alcohol I'm in the bitches in my phone Ahora que tú estás pa' mí Baby, ya me da igual No lo puedes negar Que esto no trae de mí pa' que te lo meta Se pone freaky, se me abre como un beta Y nota me pidió dos polvos en la jipeta Dejo venirse como si fuera un atleta Pa, 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 que te lo meta Se pone freaky, se me abre como un beta Y nota me pidió dos polvos en la jipeta Dejo venirse como si fuera un atleta Se pone intensa Mecla tequila con cerveza Una bandida, una traviesa Demonias con delicadeza Se pone intensa Mecla tequila con cerveza Una bandida, una traviesa Demonias con delicadeza Ahora que tú estás pa' mí Baby, ya me da igual No lo puedes negar Que esto no trae de mí pa' que te lo meta Se pone freaky, se me abre como un beta Y nota me pidió dos polvos en la jipeta Dejo venirse como si fuera un atleta Pa, 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 que te lo meta Se pone freaky, se me abre como un beta Y nota me pidió dos polvos en la jipeta Dejo venirse como si fuera un atleta Dejo venirse como si fuera un atleta Y que es más, que es más Ah Vuelta al mickey Ah Yo ace Wow ¿Qué es lo que te gusta?